De acuerdo al sitio web TMZ, una de las parejas más sólidas de la farándula confirmaron su separación. Se trata nada menos que del actor Igrace Uptower, quienes llevaban 20 años de matrimonio, aunque no se saben los motivos que orillaron a Uptower y a De Nirogu divorciarse, se sabe que llevaban varios meses viviendo separados. Recordemos que Robert se ha caracterizado por ser muy reservado en su vida privada. ¡Suscríbete al canal!